hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un avance de obra acerca de la ampliación de la avenida boyacá entre la calle 170 a la calle 183 que está dentro del plan de vías de la alcaldía y que se convertirá en la próxima nueva entrada a bogotá teniendo en cuenta que hoy en día para entrar o salir de la ciudad por el norte solamente se puede por la autopista norte o por la carrera séptima lo cual genera una gran congestión vehicular en horas pico fines de semana y festivos el objetivo de este tramo es realizar la conexión vehicular peatonal y de bicis usuarios entre la avenida san antonio o calle 183 y la avenida boyacá al sur este proyecto tendrá una longitud aproximada de 1.3 kilómetros que consta de cuatro calzadas con dos carriles por calzada para un total de ocho carriles nuevos también una ciclorruta que se va a ubicar en el separador central y andenes en ambos costados de la vía para un total de 60 metros de ancho y cuatro pasos peatonales semaforizados en la actualidad ya hay un contrato a cargo del hidú el cual arrancó obras el año pasado y registra un avance del 35,87 por ciento versus una base programado del 88,08 por ciento por lo tanto se puede decir que esta obra va retrasada según su cronograma según el hidú el consorcio maya vial bogotá presentó muchos inconvenientes con el terreno para cimentar la estructura del pavimento del corredor esto divido a las condiciones del terreno que no se esperaba que fueran tan malos y recientemente el contrato se tuvo que suspender por problemas con la empresa de acueducto pues se deben hacer obras de redes menores ya que estos barrios no tenían conexión por tanto para que no se perdiera el tiempo del contratista se suspendió temporalmente y se espera que en las próximas semanas se retome la obra que tiene una inversión de al menos 76 mil 784 millones de pesos incluyendo la interventoría y su nueva entrega final estaría prevista para mediados de 2024 pero se esperaría que al menos a principios del próximo año una de las calzadas ya esté terminada para que así pueda haber paso entre la calle 183 y la avenida boyacá actualmente la avenida boyacá con sus cinco carriles por sentido y andenes con cicloruta culmina en la calle 170 pues la vía que continúa es totalmente destapada en mal estado angosta y con un separador muy ancho de vegetación este primer tramo va desde la calle 170 hasta la calle 183 donde ya existe desde hace varios años una ampliación que se hizo a la avenida san antonio en la administración pañalosa pero que hoy no se usa pues no conecta aún con la avenida boyacá y por otra parte faltaría por iniciar las obras en el segundo tramo entre las calles 183 y 245 obras que hacen parte de las cargas generales del proyecto lagos de torca obras que se esperaría que inicien en este año oa más tardar el próximo y tendrían un plazo de construcción de dos años para así estar garantizada gran parte de la ejecución de la nueva ampliación de la avenida boyacá sin duda alguna la obra es clave para lo que será la voz de torca un megaproyecto de 135 mil nuevas viviendas en la próxima década que se gestó desde la administración de peñalosa y que es apoyada por la actual además la ampliación de la avenida boyacá se convierte en el reemplazo definitivo de lo que antes iba a ser la lo norte que fue cancelada por esta alcaldesa y no fue incluida en el voto y como podemos ver con las imágenes aéreas se logra ver en la zona actividades de obra como cerramiento con polisombra tala de árboles limpieza del terreno construcción de nuevas calzadas y andenes en donde ya algunos de estos andenes se pueden ver terminados y otros que se están construyendo así como trabajos de excavación en la avenida boyacá entre las calles 173 y 183 y entre las calles 170 a 173 ya comenzaron algunos cierres sobre uno de los andenes del costado oriental pero aún falta que comience el cerramiento en el separador central de la avenida boyacá además se puede ver una ciclorruta y andén provisional esto debido a que en esta zona no existen andenes y por otro lado sobre la calle 183 se hicieron trabajos de acueducto y alcantarillado con la canalización de varios de los caños que pasaban por este sector y ya se rellenó el terreno y en la actualidad ya se están comenzando a formar las calzadas vehiculares pero lamentablemente el avance sigue siendo muy bajo por tanto se considera que esta obra está abandonada pues la obra avanza muy lentamente y es que según el contrato esta obra debía terminar en aproximadamente dos meses pero lo cierto es que se extenderá al menos unos nueve meses más hasta el mes de junio o julio de 2024 debido a los problemas mencionados que ha tenido el contratista en conclusión la ampliación de la avenida boyacá se convierte en un proyecto que garantizará la movilidad del noroccidente de bogotá y será clave para el acceso al futuro sector de lagos de turca como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura tal me gusta suscríbete comenta comparte y dale clic a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo